Ahora tenemos nuestra siguiente charla y en vez de tener un conferencista tenemos dos, entonces es doble regalo. Tenemos a Mariana Barrera y a Carmen Escobar. Mariana es diseñadora de servicios con más de cinco años de experiencia en innovación, estrategias de diseño, desarrollo de producto y diseño de servicio, apasionada por la innovación social, design thinking, el diseño enfocado en salud. Carmen Escobar es diseñadora, investigadora, consultora de innovación con más de dos años de experiencia en investigación para el diseño, apasionada por el pensamiento de diseño, desarrollo de estrategias y nuevos modelos de negocio. Adelante. ¿Cómo? ¿Aló? ¿Me oye? Creo que sí. Buenos días. Bueno, casi tarde. Nada, lo primero que queremos contar es agradecerles mucho por la invitación. Estamos muy contentas de ser parte de este evento y poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos en Design It. Pues nosotras somos Mariana Barrera, ella es diseñadora de servicios, como ya Angélica lo dijo, y yo soy design researcher, o sea, trabajo en investigación y trabajamos en Design It, que es una firma de diseño estratégico global y hacemos parte de Wipro Digital, ¿vale? Entonces, pues esta charla, nosotros nos invitaron a hacer una charla sobre herramientas para el diseño de servicios. Entonces, pues lo que queremos contarles es que hay una página en Internet que se llama Service Design Tools. Existen un montón de herramientas que ustedes pueden encontrar. Se las recomendamos muchísimo, pero les queremos decir que además de esta página de Internet, hay muchísimas otras páginas donde podemos encontrar herramientas para el diseño de servicios. Sin embargo, en esta ocasión nosotros lo que queremos hacer un poco es más contarles una historia y contarles cómo trabajamos y qué herramientas utilizamos en nuestros proyectos, ¿vale? Y en ese sentido, pues queremos contarles que el diseño de servicios para nosotros, más que cualquier otra cosa, es sentido común. Y el sentido común no nos tenemos que ir muy lejos a mirar y entender qué es, porque el sentido común está alrededor de nosotros todo el tiempo y la naturaleza lo podemos encontrar. Pusimos un ejemplo de un pájaro carpintero que tiene un pico perfectamente diseñado para que él pueda hacer el hueco en el tronco y coger su alimento. Eso para nosotros es sentido común. Pero hay muchísimos otros ejemplos en la naturaleza de sentido común y lo que nosotros en el fondo hacemos, pues es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, antes que nada queremos preguntarles a todos los que están acá, como para conocerlos un poquito y saber con qué audiencia estamos tratando, ¿cuáles son diseñadores? ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué nota de conferencia! De todos los que alzaron la mano, ¿quién es diseñador de servicios? ¡Hombre! O sea, vamos bien. Bueno, entonces, un poco lo que les queríamos contar ahorita es, vamos a empezar con una anécdota que justo tiene que ver con un gran pensador, que en este caso es mi papá, pero creo que varios diseñadores, y en especial los diseñadores de servicio, pueden tener una lucha con el mundo que, bueno, ya digamos que se ha ido mermando, pero explicar lo que nosotros hacemos no es fácil. Y esta discusión la tuve yo con mi papá. Mi papá diciéndome, yo tengo una hija que es abogada y yo puedo explicarle a cualquiera qué hace una abogada, pero cuando me preguntan qué hace la chiquita, yo no tengo ni idea de qué responder. Por favor, ayúdame. Entonces empecé yo a contarle, bueno, toda una retaíla y todas las herramientas, y una cantidad de cosas. Le puse ejemplos de salud, porque pues la salud es lo que a mí más me apasiona. Le puse ejemplos del sistema de salud, que pues ese es el servicio que creo que mucha gente quiere rediseñar. Y mi papá al final me dijo esto. El diseño de servicios es simplemente ponerle sentido común a la vida. No es algo nuevo, ni moderno, ni vanguardista, sino no ser bruto cuando se piensa en una solución. Eso es sentido común. Efectivamente, mi papá es un gran pensador. Después de esta discusión, yo le decía, tiene toda la razón. Es verdad. Mi papá, sí, es no ser bruto cuando no piensa en una solución. Y es muy chistoso que lo que venimos ahorita aquí a contarles es listo. Les vamos a explicar que sí, que es no ser bruto, que es sentido común, pero lo vamos a hacer con una historia de cliente de design. Y entonces, ¿qué pasa? Nos llega un cliente que en el caso de Designed, normalmente es un banco. Hay más, pero normalmente es un banco. En Perú puede ser mi banco, en España puede ser Santander, aquí es Banco Colombia. Pero entonces nos llega un cliente y nos dice lo siguiente. Nos dice, queremos colocar más créditos. Y entonces, ¿cuál es la reacción de Designed? Y no es porque nos parezca pesado el cliente, claramente no. Tenemos una muy buena relación con nuestros clientes. Pero, ¿qué pasa? O sea, llegan con esta idea de queremos vender más clientes y uno dice, más crédito, y uno dice, ¿pero para qué? O sea, ¿qué hay ahí? Si uno se pone a pensar, en esta ecuación está el cliente, sí, pero hay otra punta del otro lado. Y es buenísimo porque sí, está la frustración y todo, pero entramos nosotros. Y nosotros llegamos y decimos, listo, vamos a mirar qué pasa en el otro lado. Y nos preguntamos, ¡ay, perdón! Y entonces, nos ponemos a redefinir el problema. En ese camino de redefinir el problema, así como les dije ahorita, ¿para qué quiere vender más crédito? Hay una herramienta buenísima que es, pregúntese todas las veces que necesite, ¿por qué? A ver si encuentra en serio un motivo que valga la pena solucionar, un problema, un reto. Y en este caso, nosotros nos fuimos al usuario y dijimos, listo, está bien, vamos a ver qué pasa con el usuario. ¿El usuario quiere crédito? No. No quiere crédito. El usuario realmente cuando va a pedir un crédito, el crédito es una solución a un problema que tuvo, a una necesidad que no ha podido abastecer. Entonces, ahí es cuando dice, ¡ah, bueno! El crédito es una de las opciones que yo podía llegar a tener. ¿Y qué pasa cuando le preguntamos por el banco? No. El banco no es la solución que se le viene a la cabeza al usuario. Entonces, cuando estamos redefiniendo ese problema, nos damos cuenta que las personas no relacionan la necesidad de crédito con el banco y que hay varios motivos detrás de esto. Por ejemplo, está que el banco nunca está cuando uno lo necesita. Y si estamos hablando de que las personas tienen una necesidad y que necesitan satisfacer esa necesidad, y el banco no está cuando uno lo necesita, pues no van a llegarle al crédito. Tenemos también el problema de que las personas sienten que el banco como que se aprovecha de uno. Pues claro, es el modelo de negocio. El banco de algún lado tiene que sostenerse. Y entonces, lo que la gente nos decía era como, yo guardo plata en el banco y, no sé, espero seis meses, la dejo quietica y en seis meses tengo menos. Yo lo viví. Yo abrí una cuenta en Estados Unidos cuando vivía allá y de bruta, no la cancelé cuando me vine para acá. 300 dólares después que me quitaron mes a mes, dije, no, nada, ¿cuál vínculo emocional? No, no, nada, nada, nada. El siguiente era que el banco está muy lejos. Y yo creo que ahí todo el mundo se siente un poco relacionado en que la terminología, la forma de ser del banco, los papeles, algún documento del banco que uno entienda. Ayer Angélica hablaba, la de áptica, hablaba de la terminología de los abogados. Ni idea. No entiendo nada. El banco está lejísimo. Entonces, si uno se presenta con este escenario, la situación de tenemos que colocar más crédito, es mucho más grande de lo que el banco cree. Redefinimos el problema y nos encontramos con un reto que realmente sí podemos enfrentar. ¿Ok? ¿Cómo podríamos ser la primera opción del usuario en un momento de necesidad? Ya sabemos que el crédito para un usuario es una solución por allá que le puso un sistema financiero, pero que el tema de fondo es que hay una necesidad que tiene que abastecer. Entonces, ¿cómo podría ser el banco el primero ahí? Y les voy a dejar a Carmen con el punto dos. Entonces, el punto dos, lo siguiente que queremos hacer en el momento en que ya tenemos un reto que podemos enfrentar es entender ese reto. Y para entender ese reto lo que queremos hacer es sumergirnos de cabeza en ese reto y entenderlo como con todos nuestros sentidos. Y en ese mismo orden de ideas lo que queremos entender es cómo esas personas están interpretando el reto. Y en este caso es como por qué estamos tan lejos del usuario y qué tenemos que hacer para estar más cerca de él. E inclusive preguntarnos como quiénes están cerca y qué es lo que están haciendo bien, quiénes están realmente siendo la primera opción del usuario. Pero más allá de eso, algo que les queríamos traer es que cuando estamos entendiendo y cuando queremos hacer investigación, lo más importante y uno de nuestros pilares que estamos buscando es desarrollar la capacidad de extrañamiento. Entonces, esta capacidad básicamente es como poder entender desde el usuario, desde la otra persona, como qué es lo que esta persona me quiere decir. Y aquí hay un ejemplo que es un ejemplo que creo que a la mayoría nos ha pasado. Y es como cuando uno tuvo una situación amorosa y tiene un exnovio o tiene una situación con su pareja. Y entonces llega a la mejor amiga y le cuenta, oye, es que mira la situación que tengo con mi pareja y le empieza a contar. Y la mejor amiga lo primero que hace es decirte como, ah, claro, a mí me pasó lo mismo y cuenta su historia. Entonces empieza a contar, no, tararara. Y en ese momento realmente lo que pasa es que ella no me está escuchando mi historia, sino está entendiendo mi historia a partir de algo que le pasó a ella. Y justamente eso es de lo que nos queremos alejar cuando estamos desarrollando la capacidad de extrañamiento. Queremos escuchar activamente, poder desarrollar empatía y entender la historia de esa persona. O sea, yo quiero como que mi mejor amiga entienda realmente qué es lo que me está pasando a mí y a partir de eso me pueda dar algún consejo. Entonces queremos como apagar esa voz interior y dejar todo ese conocimiento, todas las experiencias que tenemos a un lado y entrar a la investigación como para sorprendernos y como dice la palabra, pues, extrañarnos. Pues porque como lo dice Don Norman, tendemos a proyectar nuestras propias racionalizaciones y creencias sobre las acciones y creencias de los demás. Entonces en ese sentido, pues queremos decirles que la herramienta que utilizamos nosotros más que cualquier otra cosa es la investigación y en la investigación utilizamos algo que es la triangulación en donde para investigar también hay muchísimas herramientas para investigar y existen metodologías distintas. Y las dividimos en tres. Hablamos de metodologías de diálogo, en donde podemos tener diálogos individuales o grupales. Hablamos de herramientas de observación, donde podemos salir a conocer y observar realmente qué es lo que está pasando con las personas. Y en una tercera instancia tenemos documentos. Tenemos que saber qué es lo que ha pasado y qué es lo que otros ya han hecho y han dejado registrado que nos puede servir a nosotros para nuestro proyecto. Entonces les voy a contar como un ejemplo o un par de ejemplos en cada una de estas para decirles que la triangulación es la clave que nos permite asegurarnos que estamos recopilando todos los datos y la información necesaria para resolver nuestro proyecto y sobre todo desarrollar esa capacidad de extrañamiento. Entonces, pues en este proyecto desarrollamos entrevistas a profundidad y este es el caso de una mujer que es peluquera. Ella vive en Bogotá. Ella tiene su peluquería en uno de los, digamos, carriles de Transmilenio. Eso significa que cuando las personas se bajan del Transmilenio caminan por un sendero específico. Hay un flujo muy, muy alto de personas y de gente. Entonces, ella tenía su peluquería en uno de estos caminos y el 60% de las personas que iban a su peluquería eran personas que se bajaban del Transmilenio y pasaban por ahí al frente, entraban, se hacían lo que tenían que hacer y se iban. Pero resulta que llegó un día la dueña del local y se lo pidió. Necesitó que me devuelvas el local. Ella dijo, bueno, pues me toca trastearme, me trasteo, me voy a otro local. Y se ubicó en un local que era perpendicular a uno de estos carriles del Transmilenio. ¿Y qué pasó? Pues que el 60% de esas personas que iban a su peluquería porque estaban en el camino, dejaron de ir. Pero ella siguió teniendo su negocio como lo tenía. Entonces, pues se quedó con un 40% de las personas y empezó a enfrentar dificultades financieras. Y en ese momento lo que hizo fue ir al banco y contarles lo que le estaba pasando, contarles que había tenido que cambiar. Y cuando les contó eso, el banco no escuchó. Ella finalmente tuvo que acudir a prestamistas que le prestan a unos niveles, a unos altos intereses, incluso bastante perversos, y finalmente salió adelante. Entonces, algo que nos pareció muy curioso fue que ella nos dijo como, cuando estuve mal, al banco no le importó. ¿Por qué? Y traté de explicarles lo que había pasado y no les importó. Pero en cambio, cuando estaba bien, ahí llegaron a tocarme la puerta. Y solamente como una anécdota, esta mujer ya no utiliza el banco y guarda su plata debajo del colchón. Entonces, uy, nos quedan tres minutos, miércoles, dos ejemplos. Entonces, vale. Utilizamos también observación contextual. Con esto lo que queremos hacer es sumergirnos en la realidad de las personas con las que estamos trabajando. En este caso, visitamos personas que tuvieran negocios y que estuvieran acudiendo al crédito en contextos que fueran lejanos a nosotros. Y nos dimos cuenta que ellos, cuando tienen que tomar una decisión financiera, el referente que tienen no es el banco, sino lo primero que buscan es a su papá, a su familia, al contador, al primo, que de pronto le está yendo bien en el negocio. Y en ese sentido nos dimos cuenta que el banco es invisible. Lo siguiente fue que utilizamos diarios de uso. Este es un ejemplo que hicimos con Mariana un poco. No sé si tenemos tiempo para contarlo. No tenemos tiempo para contarlo. ¿Sí tenemos tiempo? Vale. Ok. Entonces, si tenemos tiempo para contarles. Entonces, este es un ejercicio que hicimos. Esto es una simulación, pero es un ejercicio que solemos hacer para poder desarrollar investigación y se entablar una conversación con las personas utilizando tecnologías habilitadoras, como por ejemplo WhatsApp. Entonces, yo le escribo a Mari. Mari, tengo un problema. ¿Me puedes ayudar? Ay, ¿qué pasó? Yo soy una persona que tengo un taller de motos. Entonces, me llegó un trabajo y necesito comprar unos repuestos, pero no tengo con qué. ¿Y cuánta plata necesitas? Pues, necesito un millón de pesos, pero es que no se lo puedo seguir pidiendo a mis proveedores, que son los que me apoyan. Entonces, ¿será que tú me lo puedes prestar por FISPLIS? No, pero claro, te lo paso por Neki. Claro, perfecto. Para eso están los amigos. Mil gracias. Vale. Aquí lo que queríamos mostrar es cómo nos dimos cuenta que los ecosistemas en los que ellos están apoyando son las amistades más cercanas, inclusive sus proveedores. Y el banco, nuevamente, invisible. Y bueno, por último, otra técnica para terminar con la triangulación son los documentos. Y en los documentos lo que hacemos normalmente es hacer como una investigación secundaria, mirar qué está pasando en cuanto a tendencias y qué han hecho otros en el mundo para solucionar este reto que nosotros tenemos. O sea, creo que no somos los únicos que nos hemos enfrentado a este reto. Y en ese sentido, por ejemplo, en este caso encontramos una iniciativa que se llama Kiva, que es un emprendimiento de Silicon Valley que lo que hacen es que es una plataforma de crowdfunding para personas que tengan una idea de negocio. Entonces, ellos lo que hacen es que cualquier persona que tenga una idea la sube, presenta un modelo de negocios, ellos la evalúan y cualquier persona puede invertir desde 25 dólares en la plataforma para volver esa idea de realidad. En este caso, pusimos los ejemplos de Colombia y hay una persona que quiere tener unos marranos. Entonces, ella pone que quiere tener sus marranos y uno le empieza a dar para que tenga sus marranos. ¿Qué pasa acá? Lo que es interesante para nosotros es que las personas que hacen parte de ese tipo de plataformas no tienen historial crediticio, no tienen que presentar un montón de documentos, y papeles y pasar por un proceso al que las personas que utilizan el sistema financiero tradicional se tienen que enfrentar. Y bueno, entonces descubrimos tres cosas importantes. Y esas cosas importantes que descubrimos es que existen como dos tipos de necesidad. Una necesidad, que es la necesidad de emergencia. Es decir, yo estoy en un problema, me cambiaron el local y entonces necesito seguir pagando los servicios públicos o la nómina y necesito una emergencia ya o el de los repuestos. Pero también existe otra opción y es que las personas acuden a un crédito como con una planificación y tienen un proyecto que quieren lograr conseguir. Lo segundo es que la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta opción siguen siendo los círculos de confianza y en ese sentido el banco está completamente invisible. Y por último, es que otros ya han trabajado en lo mismo y la rueda ya está inventada. Entonces, realmente no tenemos que reinventarnos algo nuevo, sino simplemente dedicar un tiempo específico a mirar qué han hecho otras personas que están resolviendo nuestro mismo problema. Pero bueno, y entonces en este momento pues ya tenemos definido nuestro problema, nuestro reto, ya lo investigamos, lo investigamos y ahora nos llegó el momento como de idear y de pensar como qué vamos a hacer con estos pilares que encontramos. En ese sentido, tenemos como una foto grande y lo que hacemos nosotros en este momento de los proyectos es lo siguiente. Bueno, normalmente en Designed no siempre se hace así, pero en Designed usamos post-its y parte de lo que nosotros hacemos acá que decimos, listo, vamos a mirar a ver qué ideas pueden salir de todo lo que nos hemos embadornado porque nos hemos embadornado de una cantidad de contenido impresionante, sobre todo de qué nos están diciendo los usuarios. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos un tema que es los círculos de confianza que habló Carmen. O sea, si la gente acude a la familia, a los amigos, miremos a ver qué ideas se nos puede ocurrir que puede partir de este punto. Pero, ¿qué se te ocurre? Pues, ¿qué tal si creamos una idea que dependa de los círculos de confianza y que evalúe a las personas dependiendo de si otros confían en ti, yo también confío en ti? Y es que lo más cierto es a todos que este caso sí específicamente lo encontramos en el Desk Research. O sea, hay una empresa en Estados Unidos que si yo necesito un crédito porque es que necesito los tres marranos, necesito 200 mil pesos. Si el 20% de lo que yo necesito lo logro sumar entre mis amigos, mi familia, mis vecinos, la comunidad, el banco pone el resto. Buenísimo. Hombre. ¿Qué tal esa idea? O, ¿qué tal si creamos una iniciativa que se adapte como a los momentos de vida de las personas? Por ejemplo, como que, o sea, yo quería comprar tres marranos, pero al final solo compré 200, ¿qué hago con el millón que me sobra? O sea, lo puedo devolver fácilmente, flexiblemente, como que no me toque hacer un papeleo súper largo, sino lo pido y lo devuelvo fácilmente. ¿Qué tal te parece esa? Y que se bajen los intereses. Y que se bajen los intereses. Súper. O, ¿qué tal si separamos los procesos que son completamente diferentes de emergencia y de inversión? Eso sería lo máximo. Porque, pues, es que si uno se pone a pensar, así no sea para una empresa, o así sea para algo personal, o lo que sea. Si uno necesita hacer una vuelta en el banco, por ahí, ¿cuántos días se demora uno que es que tiene que recolectar los papeles, que es que tiene que ir a hacer una cantidad de cosas? Fijo, se equivocó con algún papel, tiene que volver a la sucursal. Esto nada se puede hacer por el teléfono, no se puede hacer por internet. Y además de todo, yo lo necesito desde emergencia. Ahí sí creo que ya por ese lado lo estamos haciendo muy mal. Bueno, y yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna idea que nos ayude a resolver como el tema del lenguaje bancario, que es tan complicado, nos hablan en unos idiomas que son como absolutamente incomprensibles. Bueno. Ja, ahí hay una. ¿Qué tal? 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 Pero eso está buenísimo además, porque es que la primera barrera con la que nosotros nos encontramos con una idea es no, eso no se puede. O sea, persona de bajos recursos probablemente no tiene un historial crediticio y si no tiene un historial crediticio, yo no le puedo prestar. Tarán, sí se puede. ¿Qué tal? Pues es que miren lo que pasa cuando uno le pregunta a las personas. O sea, si uno en el banco está pensando que es que no, que eso no se puede y no se puede y no se puede y hasta en Medellín se puede, ni siquiera estamos buscando un caso en Estados Unidos o algo así. No, en Medellín se puede, ahí tienen la prueba. Buenísimo. Vale. Y entonces... Ay, yo tengo el coso. Y bueno, un poquito porque ya nos pasamos. Creo que ya, pues, creo que nos dieron 10 minutos más y nos quedan 2 minutos. Entonces, para que tengan una idea, esto que nosotros les mostramos un poco acá del paso 1, el paso 2, el paso 3, es simplemente una partecita chiquitica, 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 porque normalmente cuando uno se empieza a enfrentar a un problema, a veces lo aborda mal, porque piensa que el problema que está solucionando es el problema real. Y no, lo que nosotros les queríamos venir a decir a ustedes, como de dejarles esa perlita de conocimiento, era, hombre, a veces uno empieza a resolver ese problema por donde no es, porque el problema que está resolviendo no es el que es. Y esto es lo primero que tiene que pasar antes de un gran proceso. Entonces, aquí, un poco la idea con la que los queríamos dejar es que ahora, después de todo esto, ahí sí empieza. Ahí empieza uno a idear, a conceptualizar, yo cojo una idea, desarrollo un concepto, tengo este concepto, empiezo a diseñar como tal, empiezo a probarlo, prototipo, testeo, voy a los usuarios otra vez, miro a ver si me funcionó, miro a ver qué le tengo que cambiar, porque es que uno a la primera probablemente no le va a dar perfectamente bien. Miro a ver qué tengo que cambiar, lo cambio, lo cambio, ¿cuántas veces lo tenga que cambiar para que sí funcione? Y cuando ya tengo algo más de certeza de que esto sí puede funcionar con el usuario que yo pensé, ahí sí lo implemento. Pero entonces, esta primera partecita a nosotros nos pareció muy importante porque es algo que nos enfrentamos constantemente, pero no es como tan público. Herramientas de Service Design hay mil, pero entonces un poquito como de sentido común desde el comienzo de ese proceso, era como lo que les queríamos dejar. Y bueno, aquí tenemos una frase de nuestro CEO que un poco lo que él habla y creo que resume mucho lo que estábamos tratando de decir, es que hay muchos productos y servicios que resuelven problemas muy importantes, pero que mientras los resuelven van creando otros. ¿Y qué pasa? Muchas firmas de diseño, muchos diseñadores como que le dan la espalda o se hacen los bobos con ese tipo de problemas, porque eso siempre va a pasar cuando uno está pensando en el sistema que implica todos los servicios, los productos y todo lo que está ahí, puede que una cosa que uno haga aquí afecte la de acá. Y algo que resalta mucho en Designet es que nosotros no le damos la espalda a esos problemas que salen. O sea, hay que abarcar toda la situación. Entonces, es por eso tan importante que desde el comienzo por sentido común hay que mirar el problema por lo que es, no por lo que uno cree que es. Y como para terminar con el que empezó, mi papá, ya al final de todo esto él decía como si alguien va a hacer algo para que yo lo use, que piense en yo cómo lo voy a usar y si lo quiero usar, porque es que a veces ¿qué pasa si yo no lo quiero usar? Entonces, toda esta conversación y toda esta presentación que les trajimos era un poco para empezar con qué sentido común, porque esto es importantísimo, porque uno tiene que ir a mirar a ver quién lo está usando, cómo va a resolver eso, si en serio está resolviendo el problema que se puso a resolver y si lo está haciendo efectivamente. Y ya. Gracias. 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 Gracias.